bueno buena gente de youtube acá estamos en un nuevo vídeo una nueva aventura hoy estamos en la ciudad vecina el diamante acá a nuestra espalda está la cualidad ahí se ve el reloj y bueno estamos arrancando muy por lado el puerto si podemos pescar y después bueno nos vamos a mostrar alguna otra cosa más acá está acá estuvimos un ratito en la oficina de turismo nos atendieron muy amablemente saludo a la señora maría rosa que nos atendió y bueno le vamos a estar compartiendo las imágenes en este nuevo día en la ciudad de diamante ya vamos a hacer una pesca una cocina y le vamos a estar mostrando todo lo que la ciudad de diamante ofrece hoy un día distinto un día nuevo así que los invitamos a que sigan el vídeo hasta el final y que disfruten con nosotros sobre todo y vamos vamos a formar la entrada está también la venta en el círculo si la vimos de afuera cuando vinimos todo el día arriba se nota que está haciendo comedor porque está viendo los detalles que tiene las frutas, los zapatos, las humas ¿cómo distribuían los lugares? los huevos, los huevos, las arreglar Bueno amigos, esta es una iglesia, no sé si será capilla, basílica, catedral Que está acá, frente a la plaza principal, no es cierto, en aquella dirección, allá miren, está el municipio, la policía Y esta sería la plaza principal, ya nos vamos a dirigir para la zona del puerto, muy linda la plaza Bueno, acá estamos compartiendo las imágenes, ahí está el amigo Carlito Bien Carlitos, estamos preparándonos para la guerra a la inflación Sí, un saludo para Ruth, que es la señora que nos ha ayudado con los videos y está ayudando para aquellos de acá Gracias Ruth Muy bueno esto Bueno, acá hemos cambiado de... estamos en un lugar que se llama El Mirador Ahí abajo podemos ver un avión, creo que son malvinas me parecen, esto es muy seguro Miren gente, ahí le estamos compartiendo las imágenes, lo que es la costa de Diamante Impresionante, está bien que hay mucha bajante, ¿no? La zona de Delta Miren, acá abajo hay un... aparentemente como un complejo gastronómico, turístico Ahí abajo están los galpones, los barcos, ahora vamos a bajar hasta allá abajo A ver si podemos hacer una pesca ahí abajo A ver si tenemos alguna captura, tengamos la suerte Miren, ahí estamos compartiendo las imágenes Hermoso el avión, ¿eh? Gracias Qué bárbaro Acá gente, cargan los barcos de señal que vienen de otros países y acá cargan, ahora no hay ninguno. Está en la oficina, en esta puerta, puerta de intramar que tiene diamantes. ¡Felicidades! Bueno gente, ahí estamos compartiendo las imágenes, estamos bien en la costa del agua, esas son las barrancas de diamantes, estas que se vienen, que mostraban las imágenes que se vienen cayendo, eso ahí es el Cristo de los pescadores, ya vamos a ver cómo subimos allá arriba para mostrarles, y ahí las muestro, ahí estamos en zoom, vamos a chicar, miren la distancia que hay, impresionante, nosotros ahora vamos a instalarnos acá, en esta parte de la costa del río, ahí tiene una profundidad espectacular, ve que están las bollas esas, por acá pasan los cargueros, los que cargan cereal, ahora nosotros acá nos vamos a instalar, allá está el puerto donde cargan los barcos, nos vamos a instalar acá, a ver si podemos pescar, tomar unos mates, vamos a estar compartiendo las imágenes, ahí está Carlito. Bueno amigos, hemos cambiado de locación, porque allá está medio flojo el pique, acá aparentemente hay un poco más de pique, ahí está la línea de Carlito, miren, ahí está por tirar. Miren esas pequeñas piedras, que son las que están acá en la costa diamante, les recordamos que hoy los victorienses día lunes, en diamante, pescando, disfrutando, como en nuestra costumbre, por allá al fondo se puede ver el complejo para cargar cereal, en este momento no hay ningún barco cerealero. Ya vamos a ver qué pasa. Bueno gente, acá estamos en el Cristo de los Pescadores, en diamante, ahí está Carlito, para que se hagan una idea del tamaño que tiene esta escultura, ahí dice Cristo del Pescador, allá miren está toda la costa del río acá en diamante, se nota que está bastante bajo, igual que en Victoria. Bueno gente, acá estamos en un mirador, un lugar histórico, que se llama Punta Gorda, en este lugar supuestamente emplazaban las antiguas baterías destinadas a impedir el paso de los barcos españoles de Montevideo hasta 1814. Por este paso pasó el ejército que combatió en caseros, ahí lo vemos a Carlitos. Ahora está cortado un poco acá, ahí abajo, no sé si será la lluvia, lo que sea de Barrancado, miren cómo está lleno de casa por este lado, los pescadores allá abajo. Bueno gente, nos hemos cambiado, ahora estamos en otra parte de acá de diamante, que es una reserva, ¿no? Se llama Parque Pre-Delta, esto es un lugar gratuito, hay parrillero, es un lugar que no se puede pescar, ¿no es cierto? Es un lugar para disfrutar de la naturaleza, hay unos guardiaparques profesionales, digamos, que nos asesoran bien sobre la especie, hay unos recorridos ahí a la izquierda. Ahora vamos a hacer algo para comer, una parrilla que hay allá, mirá, muy lindo lugar, y después vamos a hacer el recorrido. Así que ahí, donde está esa baranda allá, va el arroyo, el arroyo, vamos a ver acá el puente, el puente de tabla. Miren, lo más cercano de un ave vivo, miren, miren. Qué hermoso, a ver, ahí está, miren, ahí, al lado, al lado, estamos al lado. Ahí está, bueno, vamos a hacerlo tranquilo, está descansando, se ve. Acá, acá se ve que es bastante hondo porque dice agua, peligro. Acá, mirá, hay pata de cinturón, puede ser de capincho, de ver, esto de acá. Sí. Lo que sí hay, hay mosquitos impresionante. Sí, hay mosquitos. Bueno, vamos a hacer algo para comer y después, mirá, qué lindo lugar para andar en calla. Hermoso. Bueno, miren, gente. Y acá, la... ¿Dónde está la especie de víbora que hay acá? Una yarará, culebra verde, falsa yarará. Mirá, no sabía, ahí viene una falsa yarará. Otra culebra verde, de otra clase. ¡Ay, qué hermosura, culebra verde! Enfocá para este lado, malito. Mirá, gente, lo que es la selva, acá es una selva, me hace acordar al jardín botánico de la distancia de Vivanco. Del potrero, es medio parecido. Pero miren, esto vendría a ser autóctono, así sería originalmente. Así que, que si alguno es nuevo, mire, también tenemos un video en la estancia de Vivanco, que sería el potrero. Muy bueno también, está muy bueno. Es un estilo acá. Ahora vamos a encontrar acá un recorrido. El sendero luminoso de la laguna, un paseo por los ambientes isleños. ¡Miren qué lindo acá, amigos! Era un espectáculo esto. Parece una hermosura esto. Una diófera dijo el muchacho que era. Un curso de película, parece. Ajá. Para filmar una película de terror de noche. Un pan de novio. Yo tengo mujeres, así que no. Vamos a ver si encontramos alguno. Miren. Por ahí alguno, si quiere visitar. Ajá, miren, miren bien. Esa es la laguna. Debe haber, por allá. Debe haber, acá debe haber yacaré, seguro. Allá anda un pájaro y no sé qué, pero no se alcanza. Miren, qué lindo. Mirá cómo asustan los puertos. Y allá estará el monte. Bueno. Vamos a agarrar para el otro lado, a ver qué onda. Veníamos por ahí, o la vamos a agarrar por acá. ¿Estás en el fondo? Sí. Bueno, allá es otro calancho, pero este está allá, miren. Son re mansitos los que están en la reserva natural. Allá, para Loden, Victoria, es difícil poder enganchar. Claro. No, acá ya nos dijeron que no se puede tocar nada, romper nada, tocar nada, cortar nada. No, no se puede pescar, así que lamentablemente no puede pescar. Pero bueno, acá esto es el bosque ribireño. Ocupa la parte más alta de la isla. Sí, sí. Ajá. Sí, ¿qué? Sí, vamos. ¿Es el árbol? Creo que sí. Miren, gente. Este árbol, dice una película de Maradona que el muchacho lleva... Que le voltea un rayo al árbol y en la raíz encuentra a Maradona gritando el gol del 86. Este árbol es el timbúo blanco. Sí, miren, acá está. Es una selva acá, miren. Sí, selva del pre de él. Sí, espero que no haya jaguare acá, sino chau. Pero parece que no. Vivo, la. Sí, vivo, la debe haber a dos manos. Con este árbol allá le pegaba con un machete así, lo dejaba salir una baba. Con eso se pega, se pega, se pega, para alzar pajarito. Laguna a las piedras. Estamos llegando a Laguna a las piedras. A ver. Uh, tenemos un caminito más o menos. Hasta allá. Pero ya, ahí estamos. Se ve medio seco. Sí, se ve medio seco. Sí, se ve medio seco. Sí, se ve medio seco. Ajá. Miren. ¿Usted va a un cuaco, no dice? Uh-huh. Bueno, acá estamos. Ahí para sentarse. Esta es la laguna. Está seca, lo único. Medio seco. ¿Y el caminito, este, de dentro del agua? Sí, sí, calculo si hubiera agua, estaríamos acá. Debe haber yacaré, debe haber víbora, debe haber de todo. Sí, debe haber ahí rana. Sí, de todo, mira. Y allá el semejante monte. Ahí. ¿Qué es lo que se va a tener? Sí, usted escucha. Pero una. Así es bueno, estamos compartiendo todas las imágenes. Un momento hermoso, lo estamos disfrutando acá, hacia adelante. La primera vez que venimos por acá. Así, un pantano así. Sí. Así es bien. Esa es lo que es victoria, por eso, compañero. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo para mover. Está pegando el hambre. Está pegando el hambre. Está pegando el hambre. No sé que va a ir, pero no se puede enseñar algo. Así es, lo invitamos a suscribirse. Tocar la campanita. Dejar un like, un comentario. Miren, gente, canelón. La verdad que no sé si he visto de esto allá en Vitoria. Supongo que sí, pero no sabía que se llamaba así. El árbol este. Las hojitas son así. Un lindo árbol. No sé dónde será. Allá en el... En el... ¿Cómo es? En la estancia del banco, en el... ¿Cómo era? Botánico. Ahí también están los árboles, pero... Te dice de qué parte es. Si hay alguno nuevo, mírelo. Búsquelo. Que está muy bueno. Con mucha variedad de árboles. Y dice de qué zonas son. Había de África. Había de Estados Unidos. Había de todos lados. Estas son otras cosas que se pueden encontrar acá. Un picapalo. Y una iguana. Esta hemos visto. Yo he visto un montón de veces. Allá en Vitoria. Está lleno en el picapalo también. Bueno, estamos acá un par de kilómetros. 70 kilómetros. Un sorsal. Mansito, mansito. Mirá, acá al lado está. ¿Lo ven? Ahora lo vamos a hacer así, miren. Está ahí. Al lado nomás está, mirá. Pero... Bueno, estamos por empezar el... Vamos a ver si hacemos un fuego acá. Para hacer un... Algo para comer. Allá hay otra gente. Está acampando. La verdad, hermoso lugar. Un par de parrillas. Tiene para sentarte. Lindo lugar. Buena atención. Acá la proveedoría. El complejo. Miren gente, acá están todas las medidas. ¿Querés un pollotito? Eh, ya nos dio el chico. Ah, bueno. No dio, no dio. Miren todas las especies que hay. Miren las rayas. Yo he fileteado una vez esta. Y esta. Y esta me parece que también. Está el sábado. Miren el dorado. Todo. Toda la clase de pescado que hay acá. Miren las viejas del agua. Pediable. Miren. El mangurushi. Ahí está en pleno de extinción. Un espeje de rey. Morena. El doradito. Este. A ver si saco algún día uno de estos. Yo lo fileteaba. Riquísimo el filete de pescado. Riquísimo. El chafalote. Algunos le dicen peper. Otro dice machete. Me va a absorbir. 140 centímetros. 200 centímetros. Ahí están las distintas especies. Y las medidas. Miren el lenguado. Miren. Tenemos un video. Que hacemos lenguado. Varias maneras de lenguado. Fileteado. Lo invitamos a mirarlos. Tendrán ir. No puede ser. En esta época. Pero. Miren. Ahí. Que cerquita. Miren. Espero que no me pique. Miren. De al lado. Miren. Manzitito. Manzitito. Vamos a estarlo tranquilo. Bueno gente. Acá ya arrancó el fuego. Alejandro. Miren. Ya va a pleno. Ya prendió. Las bras. El carbón. Sigue. Vamos a la parrillita. Vamos a un asadito. Miren este hermoso lugar. Escuchen. Los pájaros. Una tranquilidad. Pero. Muy buen lugar. Allá. Sí. Allá. Otro amigo. Carancho. Ricién. Firme uno de al lado. De al lado. De al lado. Al lado. Ayer una. Una gente también disfrutando. Miren ahí. Así es bueno. Les invitamos a suscribirse. Tocar la campanita. Dejar un like. Y hacer comentarios. Si tenemos una encuesta. Pueden decir. Que es lo que más les gusta que hagamos. Si cocina. Cacería. Pesca. Aventura. Lo que ustedes digan. Bueno. Acá. Alejandro. Ya está por poner. Ya. Son las bracitas. Acá la lectura. Muy bien. Ya lo. Miren. Lo salamos. Esto lo vamos a poner acá arriba. ¿No? No. Lo salgo espacito ¿no? Lo vamos a maltratar. Un rato. ¿Qué va a hacer? Un poco más no te sorrías con la cámara. Sí. Es un chiviro. Un chiviro. Nosotros lo conocemos así. Es un chiviro. Y acá están los otros. Miren ahí. Una cardenilla. Una cardenilla. Una cardenilla. Malsito los pájaros. Si quieren venir acá. A diamante. Y ahí una familia está llegando. Está pasando un lindo momento. Está aplaudiendo el hombre allá. Porque hay moquitos. Oh gente. Miren. 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 Ya. Al toque. Ahí está amigos compartiendo las imágenes. Nos estamos castigando con Carlitos. Día lunes. Canal Los Vitoriense. Nuestro Facebook. Los Vitoriense Disfrutando. Hoy salimos de nuestro pueblo. Nos venimos al pueblo vecino. Y bueno. Tenemos pensado empezar a ir recorriendo. No. Antes no íbamos para ningún lado. Porque el móvil que teníamos era medio chico. Ahora. Pegamos uno un poquito más grande. Podemos ir a otro lugar. Compartir otras imágenes. Otros lugares. Pero vamos a seguir con la pesca. La caza. Estamos esperando que venga el invierno. Para hacer lo que siempre le digo. Cazar palomas. Cazar conejos. Los perros que nos están esperando. Los vangos ahí. Los muchachos que nos invitaron. Así es. Estamos esperando ahora la temporada de caza. Pero mientras todos vamos a ir mostrando los lugares alrededores. Bueno gente. Miren. Ya está. Ya empezamos a picotear. Miren como se ve esto. Muy bueno. Espectacular. Estamos. Un día lunes acá en Diamante. Un hermoso lugar. Así que bueno. Miren. Compartimos las imágenes. Espero les haya gustado. Si ya no. Hasta acá. Todas las cosas que hemos mostrado. Tiene lindo. Lindo lugares. Lindo lugares acá. Lástima que con la pesca no nos fue muy bien. Que digamos. Pero bueno. Que te llamas. Si la verdad que es. Es así viste esto. Capaz que si hubiéramos conseguido alguien que nos lleve para adentro. Se puede pescar algo. Pero bueno. No andamos contando tiempo. Pero lo que más nos gusta. Pescar. Y bueno. Y también mostrarles los lindos lugares que tienen. Acá en Entre Ríos. La costa del Paraná. La costa del Paraná. Esto si viene el río Paraná. Acá Diamante. Si, si. Miren gente. Acá arribita. Pero acá arriba. Comen carne me parece. Por eso están acá. Capaz que si. Están con ganas de comer. Ahí hay otro. Mirá allá. Mirá acá al ladito los tenemos. Mansititos. Y mirá otra tuya. Tenía otro ahí. Ahí te verás. Pero no. Si están. Acá están los dos juntitos. Ah, no le. Ah, mire. Acá. Mirá el mansito son él. Mirá. Mirá. Mirá acá al lado. Estamos comiendo hasta arriba. Son chiviros estos. Casi lo podemos agarrar con la mano. Y recién acá en las mesas sentó un cardenal también. Sí, no lo alcanzamos a firmar. Y acá traen los caranchos. Una vida espectacular. Vía natural. Miren gente. No sé si lo llegan a ver ahí. Acá al lado lo tenemos. Esto estará a dos metros de nosotros. Qué hermoso cardenal. Y si pueden ver allá arriba de la parrilla. Son cardenillas, pichones. Miren gente. Se vino para acá arriba. Nos están mirando. ¿Lo ven ahí? Ahí está el cardenal. Ahí están los chiviros. Parque Predelta. En diamante. Mansitos son acá los pajaritos. Acá no se puede pescar. No se puede venir con mascotas. Están prividos los perros. Entonces todos los bichos son mansitos. Hay loro. Hay pájaro carpintero. Ahí. Esa es una cardenilla. Miren. Una cardenilla. El otro con cardenal. Es una cardenilla. Miren acá. Ya nos estábamos yendo. Dos caranchos. Pero ahí al lado. Sumamente mansito en este lugar. La verdad que qué lindo poder verlos a esta distancia. Súper tranquilos. Bueno gente. Estamos llegando a la final de nuestro video. Acá estamos en diamante. Miren ahí se puede ver que dice diamante atrás. Puede estar en trape. Pero ahorita entra justitito. Justitito. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Que hayan disfrutado como disfrutamos nosotros. Y bueno. Si quieren venir. Y si hay alguno acá. Que se suscriban. Y toquen la campanita. Y todas esas cosas. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. ¡Gracias!